Hoy en What The Fact Show tenemos a borrachos jugando la Champions League Unas fiestas muy raras Y también vamos a matar al Corona Dengue Pero este video llega gracias a un lindo día en el río ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? Antes de empezar hay muchos de ustedes que ven estos videos y no están suscritos al canal Así que qué mierda haces viendo estos videos, seguramente te metes un fat time En verdad no sé qué mierda haces pero suscríbete de una buena vez Pero bueno, hoy fue la final de la Champions League Sí, 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 ya todos la vimos Pero el partido que te perdiste fue la Champions League rusa Sí, ¿qué? ¿No la conoces? Es donde juegan todos los rusos pero borrachos What the fucking fuck? Este Neuer la mandó a la calle Este debe ser Maradona porque está todo duro Y este es el Messi ruso porque se toma 8 botellas En Rusia, we play drunk, my friend Estos rusos son unos loquillos ¿Cómo vas a jugar así de borracho? Es muy peligroso Y ya conocíamos a los borrachos aquí en What the fuck show Pero nunca los vimos jugar fútbol Y es el video más increíble que he visto en mi vida Mira cómo pierde el balón Así que te gustaron los borrachos rusos Bueno, aquí hay más ¡Gracias! 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 ¿Qué carajo le pasó? ¿Qué carajo le pusieron la vacuna de Putin? Porque empieza a marchar como si fuera la Unión Soviética Mother Russia is the superpower, my friend ¿Y por qué comienza a marchar borracho? Claramente es mucho más fácil caminar Y luego, ¿se murió? No, no se murió Tranquilos, está bien Estos rusos nunca van a cambiar Putin y sus amigos siempre serán los que nos aleren el día en la internet A base de marchas militares Alcohol Y mucho crack cocaine Chicos, ¿no se han preguntado Qué pasó con los murciélagos que no se comieron en China? Bueno, aquí en What the fuck show tenemos la respuesta ¿Qué más van a hacer? Migraron a Rusia Para irse de fiesta ¡Gracias! What the fucking fuck Estos murciélagos parece que salen drogas duras ¡Mira esas pupilas dilatadas, papú! Ahí están todos tus amigos que se quedan a las fiestas hasta las 11 de la mañana Sí, tú sabes quiénes son Y así se ven Pero saben que hay ya muchas drogas Vamos a ver una fiesta más tradicional a ver si pasa algo malo Vamos a ver un cumpleaños ¡Claramente es un intento de asesinato! Mira, ni siquiera se esfuerza en apuntar dónde está el pastel Es la típica hermana que no presenta a sus amigas Si saben quiénes son, chicas ¡No mientan! Deberían hacer algo más divertido No sé, como ir a jugar realidad virtual en vez de tratar de asesinar a su hermano Como esta Ya van más de 6 años de realidad virtual y todavía no aprenden a jugar La gente se sigue sacando la mierda ¿Y por qué esta chica grita tanto? ¿Quién le estaba persiguiendo este? Bueno, por lo menos aprendieron una buena lección De eso se trata la vida Que te golpee ¡Que no me juzguen! Bueno chicos, este es el video más visto de estas semanas Y nos llega desde México, güey ¡A huevo, güey! ¡Tequila! ¡No me la mames, güey! Y se trata de una campaña de salud para proteger a la población del dengue Y es demasiado raro ¡What the fucking fuck! A ver, a ver, a ver, a ver ¿A quién demonios se le ocurrió esta genial idea de contratar a un actor, vestirlo de zancudo y fumigarlo hasta su muerte en público? ¡Ya venga peta! Y miren esos políticos todos orgullosos de su ejecución en público ¿Quién pensó que era una buena idea? Pero tengo que admitir que la actuación del zancudo es muy convincente ¡Mírenlo! ¡Denle un Oscar a este señor! Mira, si quieres ayudar a la comunidad No tienes que hacer un espectáculo para cumplir tu trabajo Solo tienes que ayudar de verdad Así que políticos, por favor, aprendan de esta ayuda realmente humanitaria ¡Lleva la ayuda! ¡Lleva la ayuda humanitaria! ¡No se cayó! ¡Se lanzó! ¡Ése la baja así en la camioneta! ¡Ése la baja así! ¿Ves? Eso es ayuda de verdad Con entusiasmo, con picardía y con acrobacias Porque claramente no se cayó, se lanzó ¡No se cayó! ¡Se lanzó! ¡Ése la baja así en la camioneta! Así se ayuda a una comunidad Dándole alegría y cerveza Eso sí, mejora la calidad de vida Y si no lo sabes ¡Ahora lo sabes! Como no sabes que estoy haciendo videos personalizados solo para ti En cambio, el link está en la descripción de este video Y te apuesto que tampoco sabes que este viernes subí un video de la perra de TikTok Vayan a verlo, está en el canal Está muy bueno y ojalá que les guste ese nuevo formato de reacciones Y tampoco sabías que la pregunta de la semana está en los comentarios de este video Así que baja y contesta la pregunta de la semana Así que díganme, moxitos, cómo terminan con su novio o su novia ¡Muchas gracias por ver el video de What The Fact Show! Como siempre, yo soy Mox Sígueme en Instagram, en todas mis redes sociales Ya saben cómo buscarme Usa el fucking Google Y suscríbete al fucking canal Y por favor, dale un me gusta Porque me encanta Cuando te gusta Nos vemos el próximo domingo Si no lo sabes